¡Largaron el gran premio General Artigas! Grupo 2 Trata de hacer la delantera del número 4 Keep Down A estirar dos cuerpos y cuarto Lo sigue el 6 Olimpo MT A tres cuartos de cuerpo corre el 5 A tres cuartos de cuerpo el 1 Mapa Mundi A medio cuerpo en el medio lo hace el 2 Pluto A tres cuartos de cuerpo el número 10 Palabras Ovento A la cabeza abierta el número 13 Arlequin JF A un cuerpo y cuarto por dentro el 3 Eclipse Award A pescuezo corre el 9 Don Musa A medio cuerpo abierto está ubicado el número 11 Jumbo en los últimos 1600 metros de carrera Estamos en la recta del frente Corre a la descubierta el 4 Keep Down Varios cuerpos de ventaja Los sigue el 6 Olimpo MT A medio cuerpo por fuera el 1 Mapa Mundi A un cuerpo y cuarto por el centro de la cancha Corre el 2 Pluto A tres cuartos de cuerpo abierto lo hace el número 5 Nakom A tres cuarta cancha corre el 12 Drautec A medio cuerpo por dentro el número 8 Basile A un cuerpo adentro el 7 Llegó el momento Al pescuezo corre el 10 Palabras Ovento Al pescuezo por fuera el 13 Arlequin JF A medio cuerpo en el medio el 3 Eclipse Award A tres cuartos de cuerpo por fuera el número 9 Don Musa en los últimos 850 Se acorta la distancia El 4 Keep Down Medio cuerpo En su busca el 6 Olimpo MT A un cuerpo y cuarto Paleteando el 1 Mapa Mundi A medio cuerpo por fuera el número 2 Pluto A dos cuerpos adentro el 5 Nakom A medio cuerpo adentro el 10 Palabras Ovento Al pescuezo mejorando el 13 Arlequin JF Por fuera corre el 12 Drautec Los del gran premio General Tías Grupo 2 Ya están en la recta final El puntero es el 6 Olimpo MT Un cuerpo y medio En su busca el 2 Pluto Corrige la línea el 1 Mapa Mundi Cuarta ubicación Por dentro Por el 10 Palabras Ovento Quinto abierto el 9 Don Musa Adentro el 3 Eclipse Aguador En los últimos 180 metros El 6 Olimpo MT Tres cuerpos de ventaja Lo sigue por fuera Pluto El resto No descuenta 50 metros Para el disco El 6 Olimpo MT Ganó el gran premio General Artigas Grupo 2 Y cruzaron el disco Olimpo MT Gracias por ver el video Gracias. 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 Un comunicado, Isidro. Amanhã é o aniversário do meu filho, Artur. Faz sete anos amanhã, então essa vitória é para ele. Para Artur. 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 Entonces, para el hijo de Carlos Laborba, dedicado a este triunfo, más que triunfo. Buenísimo. Porque, aparte, lo corrió muy bien. É un casal perfeito. O livro que imitei se lavou tranquilo. Raimundo se va porque tiene que seguir. Ele me deixa sol acá con Raimundo. Le dejó toda la responsabilidad del entrenador. Bueno, la verdad que está contento, de verdad. Se nota. Sim, sim. Muy contento. Una carrera linda. Hermosa carrera. Y estoy contento con desempenho de Luca Baggio. Tanto Olimpo NP como Proto correron muy bien los dos. Se hizo una carrera. Salió a mover la carrera Cape Town. Pedí para correr tercero ahí, a cerquita. Olimpo. El abuelo conoce muy bien el caballo. Y logramos ganar una carrera linda. Hablábamos con los compañeros y mencionamos un poco las chances de cada uno de los caballos. Obviamente, al parecer de cada uno de nosotros, que esto es como el fútbol. Todos pensamos diferente. Pero la regularidad de Pluto realmente asombra. Es un caballo muy bueno. Y bueno, lo de Olimpo MT hoy fue fantástico, fenomenal. Le sacó algún cuerpo. Sí, la verdad es que sí. Pluto es un buen caballo. Un caballo que siempre está ahí. Entramos tercero en el Ramírez haciendo una linda carrera. Un caballo bueno. Pero las carreras muchas veces salen un poquito tramposas para los caballos que atropellan. Y eso le gusta también porque sale una carrera como esa. Salió un caballo adelante. Olimpo MT corre. Un caballo que corre bien. Cuando no sale mucho en el fuego ahí. Ramírez salió a matar con otro caballo. Y los caballos que corren no le gusta correr así. Y hoy salió una carrera linda para Olimpo. Y salió corriendo segundo, tercero ahí. Y cuando otro no tenía más nada, le iba a buscar la carrera y tocó la ganar. Bueno, ¿cómo se festeja hoy esta victoria? ¿Cómo se festeja? Ah, tiene que festejar, no. Tiene que festejar bien. Sí, hay que festejar, hay que festejar. Una festejanza linda. Tiene que festejar, tiene que disfrutar de una carrera como esa. No es todo el tiempo que se gana una carrera así, todos los años que se gana. Y cuando se tiene caballo bueno y se gana una carrera como esa, hay que festejar. Hay que disfrutar de esta carrera así. Claro que sí, hay que disfrutarla. Felicitaciones a todo el equipo y a seguir disfrutando entonces y a festejar.